Durante toda la Edad Media, Dios se constituyó en el gran protagonista y la religión en el centro de la vida humana. La filosofía, en consecuencia, giró alrededor de lo teológico y lo religioso. Con el cambio de época, esto vino a sufrir un vuelco enorme en la Edad Moderna. Surgida en el siglo XV, tras una serie de acontecimientos de dimensiones mundiales como el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, la reforma protestante y la revolución científica, la filosofía moderna, colocó al ser humano en el centro del universo y la religión, se tornó asunto secundario. Este cambio de enfoque parece algo sencillo, pero no lo es. Y entonces, ¿qué corrientes filosóficas surgieron en esta época? ¿Quiénes eran los pensadores detrás de ellas? El primer fruto de la filosofía moderna fue el racionalismo. Fundado por Descartes y cultivado por Spinoza y Leibniz, el racionalismo no solo ve en la razón humana la fuente del conocimiento, sino que convierte al sujeto pensante en el fundamento de toda realidad. El sí-pienso, luego soy, es el principio esencial de la modernidad en el sentido de que, al descubrir la naturaleza simple del yo, que es el pensar, éste se convierte en el horizonte desde que el todo lo que es adquiere sentido. Entonces Descartes inicia con el yo. Cuando él inicia este conocimiento por el yo, lo hace estudiándose a sí mismo. Por ejemplo, antes podíamos decirnos que todas las cosas existían en el mundo de manera independiente de nosotros. Es decir, cualquier objeto o la naturaleza existe, aunque yo no exista. Pero con Descartes, él dice, las cosas que yo puedo entender o las que yo puedo comprender con mi razón o con mi mente, yo las comprendo porque yo quiero comprenderlas. Entonces así es como empieza Descartes. Y incluso así es como empieza a descartar un poco las verdades que parecían un poco absurdas o que no parecían ser sustentables. Poco hizo falta para que se concretara la revolución copérnica protagonizada por Kant. Por lo anterior, se puede sostener que el racionalismo de la antigüedad, concretamente el platónico, constituyó una doctrina epistemológica distinta al racionalismo de la modernidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que la filosofía moderna le impulsó una exigencia a la razón, la de penetrar en su propia constitución para intentar conocerse a sí misma. Esta gigantesca tarea fue desarrollada sobre todo por Emanuel Kant. El sujeto pensante convertido en el eje del universo adquirió así una autonomía frente a cualquier autoridad epistemológica y moral, provocando consecuencias en todas las áreas de cultura. El ser pensante para Descartes es un ser independiente, un ser que puede decidir, que puede conocer, que tiene habilidades y que como Descartes lo describe, es como un ser que puede llegar a conocer la verdad. Un ser que tiene que ir constantemente en una búsqueda por la verdad, dejando un camino claro para quienes luego van a consultar esta verdad. La verdad a veces es verdad durante un tiempo, pero luego puede llegar algo que la anule y crear una nueva verdad. Pero al crear esta nueva verdad, al momento que sea anulada una, los elementos de la primera verdad deben ser útiles para crear la nueva. Para Descartes era muy importante la investigación. Descartes dice que uno debe usar el método correcto en la investigación según su campo, pero el fin siempre es llegar a una verdad auténtica. En el plano del conocimiento, también hay que traer a cuento la posición contraria al racionalismo, el empirismo. Doctrina que hacer el descansar en nuestro conocimiento del mundo en la existencia sensorial. De este modo no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Para los empiristas, el conocimiento a priori o innato no puede ser, porque para ellos puede ser verdadero solamente lo que primero yo he conocido con mis sentidos. Si no ha pasado por los sentidos, entonces no puede llegar a ser verdadero. Esto es el empirismo, ¿verdad? Y el empirismo utiliza los sentidos como su principal fuente de verdad y de conocimiento. Figuras como la de Francis Bacon, John Luke, Berkeley y David Hume consideran prioridad al racionalismo inductivo, a las evidencias que sustentan cualquier tesis y que pueden concederle mayores probabilidades de ser aceptada. Los empiristas asignaron diferentes funciones a la capacidad racional en el manejo y la organización de los datos procedentes de los sentidos. Con todo, el sujeto cognoscente sigue siendo lo central en el empirismo, aunque su capacidad racional está constreñida a la esfera de sensorialmente experimentable. Con el alemán Emanuel Kant, el racionalismo y el empirismo prestan lo más acertado de cada uno provocando así el surgimiento del criticismo. La razón, con sus capacidades a priori, hace posible la experiencia al organizar datos provenientes de los sentidos, lo que Kant denomina filosofía trascendental. Cumple lo descomunal, tarea de conducir a la mente examinarse a sí misma y justificar la posibilidad del conocimiento. Un segundo fruto de la filosofía moderna fue el mecanicismo. En cuanto visión del mundo, el mecanicismo desarrolló la idea de que el universo es una enorme máquina que funciona a merced a sus propios principios y leyes. Constituido exclusivamente de cuerpos materiales, todo en él está sujeto a la rigurosidad de la ley de la causa y el efecto. Excluyendo toda teología La máquina del universo impone la unidad de la ciencia y hace de su método un instrumento exclusivo generador de conocimiento. El reduccionismo físico y la exclusividad metodológica generaron reacciones de rechazo y propuestas diferentes en el ámbito del humano y lo social. Aquellos como Dutli, que cultivaban la ciencia del espíritu, se resistieron a seguir el modelo de la física para tratar fenómenos tan distintos como los de la historia. El mecanicismo promovió la idea de que el mundo máquina está ahí para que el ser humano intervenga en él para su propio beneficio y conveniencia. Augusto Comte lo dejó muy claro. Años después, al insistir en que todo conocimiento es dominio y control, lo cual ha venido a ser corroborado por las ciencias aplicadas y la tecnología en general. La tercera cosecha de la filosofía moderna fue el idealismo, que en resumido significa que lo real es pensamiento y el pensamiento es lo real. Al abrir una brecha con el racionalismo y el empirismo, el idealismo provocó una serie de cambios drásticos en el que hacer filosófico. Puede decirse que el idealismo es la culminación tanto del racionalismo como del empirismo. Esto debido a que tanto uno como el otro tienen al sujeto cognoscente al yo como punto de partida y eje alrededor del cual gira todo. El idealismo eleva al yo a sus máximas posibilidades en el sentido de que es la acción del yo sobre sí mismo, el fundamento del conocimiento y no el mundo exterior como en Descartes o Luke. Así, el yo se convierte en absoluto en un yo escrito con mayúscula. Es porque pensamos todo aquello que nos rodea que ese todo adquiere realidad. Y ese pensar pertenece siempre al individuo que lo hace posible por lo que se trata de algo plenamente subjetivo. El gran exponente del idealismo es Hegel. El pensador Hegel logra sintetizar esa problemática y al yo le va a llamar espíritu. Esa capacidad de tener conciencia. Entonces, te podría decir que el yo es la conciencia. Es la capacidad de poder pensar y reflexionar sobre la existencia misma. No hemos hecho referencia alguna a otros importantes personajes de la filosofía moderna como Francis Bacon, George Berkeley, Adam Smith y Juan Bautista Vico. Solamente para mencionar a unos cuantos de los que hemos dejado al margen por cuestiones de tiempo. Se trató de una época sumamente fructífera, filosóficamente hablando, que culminó precisamente al terminar el siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!